Todo esto y más en Enfoque Informativo Conocer de todo era triste sin ilusión Eran mis noches frías y un gran masivo es el que llenaba a mi corazón Pero cuando llegaste arrancaste tanto dolor Me motivaste a amarte con tu cariño y tu ternura mi vida ¡Cantando fuerte con los ojos! ¡Dice! Llegaste tú Sal como primavera en el frío invierno a mi corazón Llegaste tú ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! De verdad, ¡qué privilegio! Gracias a Dios El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde un tanto nublada aquí en Acapulco Tarde de 22 de octubre Con muchísima, muchísima información Y muy agradecido con usted que nos acompaña Como siempre en el 89.7 FM A usted que también nos acompaña desde luego en el 1400 de AM A usted que nos ve y nos sigue vía televisión online en Enfoque Informativo.mx Simple y sencillamente, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Por daros la oportunidad de compartir esta hora de información En donde la variante, pues la verdad es que no hay variante Los 43 jóvenes de Ayotzinapa siguen sin aparecer Ha habido, pues desde luego, movimientos en varias poblaciones de Guerrero Ha habido llamados incluso, pues, hacia los propios guerrerenses por parte del gobernador A que confiemos a que lo primero, lo primero es que aparezcan estos jóvenes Y después se verá lo que viene Ha habido conferencia incluso del propio Procurador de Justicia Perdón, Procurador de la General de la República En fin, no ha variado mucho la información Pero en esta música que le estoy poniendo a usted Y que usted está escuchando, que es de la banda El Recodo Le informo que en la localidad de El Recodo Esto en Sinaloa Encuentran ya el cuerpo del músico Aldo Saravia Quien fue reportado como desaparecido desde el 13 de octubre Y bueno, la madrugada de hoy Se encontró este cuerpo del músico, insisto, Aldo Saravia Quien es integrante de la agrupación banda El Recodo En la localidad del Recodo, esto en Sinaloa A través de imagen informativa, primera emisión Con Adela Micha, se confirmó que el cadáver tenía, pues, un impacto de bala A la altura del cuello Varios golpes y presentaba incluso un avanzado estado de descomposición Peritos de Mazatlán Traladaron los restos mortales de Saravia Al servicio forense para determinar oficialmente las causas de su muerte Y bueno, lo más como dato Desde el pasado 13 de octubre El músico había sido reportado como desaparecido Por sus propios integrantes, compañeros, pues De esta banda El Recodo Descanse en paz, insisto Este músico que integra, pues, como se le denomina A la banda El Recodo La madre de todas las bandas Vamos a irnos, señoras y señores, directamente A la información estatal Enfoque estatal Mire, cuando le digo yo a usted Que la violencia desafortunadamente Sigue privando en el estado de Guerrero Y que lamentablemente por la desesperación Y muchas veces también tenemos Por muchos que se están colando A este dolor que viven los familiares De estos jóvenes desaparecidos Hay muchos que también queda clarísimo Quieren desestabilizar a este estado Y eso es lo que no se vale Estamos totalmente de acuerdo En unir esfuerzos En hacer este llamado Enérgico Desde luego a las autoridades Tanto federales Como... y digo federales Porque son las que tienen en este momento ya el caso Como las propias estatales En su momento cuando tendrán que Que entablar juicios de valoración De quién sí, quién no Pero por lo pronto, insisto Estamos totalmente de acuerdo En que se siga haciendo este grito Que se da en todo Guerrero En todo México Que aparezcan estos jóvenes Pero insisto Desafortunadamente Esto está llevando A que alguien Alguien interesado En que Guerrero Sí, nuestro estado Pues pague consecuencias funestas Como es una desestabilización Me parece que lo están logrando Vamos a Iguala Se había anunciado Una movilización interesante allá En donde se dieron estos hechos Ya casi Pues a casi un mes Vamos con mi compañero Alejandro Ortiz Enviado especial a esta zona Y él nos tiene Toda la crónica De lo que ha pasado Y de lo que sigue pasando En estos momentos en Iguala Alejandro, muy buenas tardes Muy buenas tardes, Héctor Buenas tardes al auditorio De enfoque informativo Pues el día de hoy Estalló la ira De los padres de familia Docentes De la Coordinadora Estatal De Trabajadores de Educación Y estudiantes De la Norma Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa Quienes en esta ciudad Iniciaron una Magna movilización Que agotó 10.000 personas Y la cual ha terminado Con el incendio total Del Ayuntamiento De Iguala De la Independencia Nos encontramos, Héctor En el medio En la explanada Al interior Del Ayuntamiento De Iguala A más de 40 minutos Que se inició Y no ha Ninguno Ningún efectivo De los bomberos Municipales De aquí Comentarte Que siguen los destrozos A buscar un micrófono Para que te des cuenta Todavía Cómo se Hay Cómo hay Los Muebles Tienen Esta situación Elementos De la Policía Federal Únicamente Resguardaron Durante algunos minutos La marcha Sin embargo No hicieron Ninguna Ninguna acción Comentarte Que esta movilización Inició De manera Simultánea En dos partes De la ciudad Al norte De Iguala Acerca de la terminal Estrella de Oro Hicieron Un grupo De integrantes Del magisterio Guerrero Iniciaron Una pequeña marcha Que aglutinó Alrededor de 300 400 personas Este grupo Se iba a unir Con el que ya estaba Uniéndose En la central De abazos De esta ciudad De Iguala De la independencia Al norte De la ciudad Alrededor De las Entre 11 Y 11 De la mañana Fue que dio inicio Esta magna Movilización Con las demandas Que reiteradamente Han venido Ya presentando Que es la aparición Con vida De los 43 Normalistas Desaparecidos Juicio político Y destitución De Ángel Aguirre Rivero Y cárcel Para José Luis Abarca Ex presidente Municipal De este Municipio De Iguala Señalarte Que durante el transcurso De la marcha La cual se había realizado De manera No A ver Al parecer Continuamos ahí Le quiero que nos entienda Estamos en vivo Estamos en vivo Totalmente Desde Iguala Ha sido enviado Nuestro compañero Alejandro Adelante Por favor Alejandro Adelante Un poco más grave Varios salpones Que se encontraban En ese lugar En la marcha De igual manera Fueron detenidos Por implicantes La coordinadora Estatal De trabajadores De la educación Y del Ayotzinapa El modo Que se les castigó Fue exactamente El mismo Se les quitó Sus zapatos Y Posteriormente Ellos Los ponían A nuestra frente Para encabezar La marcha Estamos al interior Como se repito Del ayuntamiento No se si logren Escuchar Todo el ruido Que se está percibiendo En este lugar Es que continúan Por una parte Esta situación Al interior Del ayuntamiento Otros grupos Intenta liberar Un poco Un poco El humo El fuego De algunos De los edificios De algunas De las oficinas Las cuales Se encuentran Totalmente Quemadas Y como te repito Ya está A punto de ser Una hora Que inició esto Y no ha hecho presencia Ni un solo elemento De los bomberos Municipales Tampoco hay intervención De policía Ni de ningún Otro elemento Del ejército Comentarte Que esta movilización Había iniciado Como se comentó Al sur de la ciudad Ya de manera simultánea Y se aglutinaron En el Zócalo De aquí De la ciudad de Iguala En donde procedieron A empezar a romper Con los vidrios Posteriormente Fue cuando Un grupo De normalistas Y de integrantes De la coordinadora Del magisterio Guerrerense Se limpieron En este inmueble Para posteriormente Prender el fuego En una de las oficinas Este fuego Fue Fue un solo incendio Sin embargo Pues ya sea Ya sus dimensiones Son Son muy Muy desastrosos Y estamos exactamente En el punto En donde se encuentran Todavía Intentando abrir Algunas de las puertas Para liberar el humo Vamos a escuchar Parte Escucha No sé si logra Escuchar De esta situación Esta Se están rompiendo Virus del ayuntamiento Todavía En espera De que el humo Pueda ser Discipado Ya es muy Muy denso Definitivamente La situación Que se está viviendo Sobre todo Por el humo Al interior Del municipio Del ayuntamiento De Iguala De la independencia Esto es una situación Esto es una situación Que en reiterada No es la primera vez Que se suscita Ahí por parte Como los mismos Manifestantes Lo señalaron Quienes por cierto No quisieron dar Una postura Con respecto A las acciones Dijeron que se limitarían A esperar Que se culminara El evento Para realizar un mitin Sin embargo Una vez iniciado El incendio Al interior Del ayuntamiento De Iguala De la independencia Optaron por subir A sus autobuses Y retirarse De manera inmediata Con rumbo Definitivo Con rumbo Desconocido Que comentarte Que en este momento Ya no hay Normalistas Ni integrantes De la coordinadora Pero sin embargo Se siguen haciendo Este tipo de Destrozos Al interior Del ayuntamiento Héctor Vamos a ordenar Por unos minutos Los micrófonos Ya que el humo Al interior Del ayuntamiento Ya es demasiado tenso Al igual que la situación En la que se está viviendo No hay nadie Que pueda llegar Y llegue a la fila Ya es más de una hora Que han Que este incendio Comenzó al interior Del ayuntamiento Y como te reitero Pues no han Hecho presencia Ni efectivos Policíacos Estatales Federales Ni siquiera Bomberos De Iguala De la independencia A intentar Disolver Esta situación Héctor Si tú me lo permites Vamos a regresar En unos minutos Porque definitivamente Ya es insoportable Estar adentro del ayuntamiento Vamos a buscar Un lugar más seguro Para seguir dando Cobertura A lo que sucede Desde aquí Desde el ayuntamiento En la ciudad De Iguala De la independencia Por el momento Es mi reporte Regresamos más adelante Muy bien Alejandro Como siempre Ponte en un lugar Donde no peligres Y en un momento Más regresamos contigo Ahí tiene usted La situación Que en estos momentos Lo reportan Totalmente en vivo Una marcha Que inició De forma pacífica Por jóvenes De Ayotzinapa Por familiares De los desaparecidos De Ayotzinapa Y por maestros De la CETEC Todo iba en calma Llegaron al ayuntamiento Llegaron al ayuntamiento De Iguala Ahí empezaron Los destrozos Y pues empezaron A quemar Al interior Al interior De este ayuntamiento De Iguala Las imágenes Pues hablan De la Pues con todo respeto Totalmente Desinterés Por parte De la autoridad En estos momentos Quienes mandan Son los que están Haciendo estos destrozos Le vuelvo a repetir A usted Yo estoy totalmente De acuerdo En que la exigencia De todo el mundo De todo México De todo Guerrero De todo Iguala Y de todo Tixla Y de todo el mundo Como ya se lo dije a usted Pues obviamente Es que estos jóvenes Aparezcan Y aparezcan ya Pero lo que no se vale Es que se estén dando Este tipo de situaciones Ayer en Chilpancingo Quemaron Pues las oficinas centrales Del PRD Se bloqueó también La carretera De Chilpancingo Hacia Chilapa O Tixla Como usted lo quiera ver En fin Han seguido Este tipo de situaciones Que hacen ver A un estado Pues sin gobierno Esa es una realidad En estos momentos Yo estoy enterado Por lo que sé El gobernador Inclusive Va rumbo a la Ciudad de México O ya se encuentra En la Ciudad de México Para una reunión De emergencia En donde pues Yo creo que la pregunta Sigue siendo Él peleando Por buscar Que le den tiempo Encontrar a estos jóvenes Y después ver que sigue Como lo ha dicho Desde un principio Y la otra parte Las voces Que cada día Son más Y más Y más Y más A que debe de dejar Pues de ser gobernador De este estado Pero no creo usted Que es la única protesta Que se tiene hoy Aquí en Guerrero En Iguala También en Tierra Colorada En el municipio De Juan R. Escudero Hay pues En marcha Y protesta Vamos con mi compañero Javier Trujillo Le tiene usted Esta información Javier Muy buenas tardes Héctor Buenas tardes Buenas tardes Para informarte Que maestros Del municipio De Juan R. Escudero Ubicado a unos 50 kilómetros De la capital Del estado En Chilpantingo Marcharon en apoyo A los padres De los 43 estudiantes Desaparecidos De la normal Rural de Ayotzinapa Vamos a escuchar Los consignos Que lanzaban Estos jóvenes Por la mañana No se oye No se oye No se oye ¿Faltan 43? Sí Vamos por ellos compañeros ¿Cómo se los llevaron? Vivos ¿Cómo los queremos compañeros? Vivos Vivos se los llevaron Vivos los queremos Vivos se los llevaron Vivos los queremos Vivos los queremos compañeros Vivos Bueno, doctor Como podrás escuchar Esta marcha Partió prácticamente Sobre la carretera Federal que va De Acapulco A Chilpantingo En el tramo De Tierra Colorada Donde el paso De vehículos Quedó momentáneamente Impedido A la vanguardia Iba Patricia Nava Vélez Y a de Jorge Álvarez Nava Un joven De 19 años De 19 años De 19 años De edad Desaparecido Originario De la comunidad De La Palma En esta localidad De la zona centro Del estado De Guerrero Portando una manta Con la fotografía De su sobrino Reclamó al gobierno Federal Información Sobre el padrero De Jorge Y sus 32 compañeros Y dijo que los padres Y familiares De Jorge Están ya desgastados Vamos a escuchar A Patricia Nava Vélez Y a de Jorge Lo que nos dijo Ya es tiempo De que hay una respuesta Que sigamos callados Ya ha sido mucho tiempo Ya va a tener el mes De todo esto Y ya mi hermana Y todos los familiares Que están allá En Ayotzinapa Ya están desgastados Ya no aguantan más Yo pido solución A esto Y así como lo dice Aquí la manta Vivo se lo llevaron Y vivo los queremos Ya estuvo bueno Ya han agarrado Tanta gente Y por qué Por qué no dan solución Están diciendo Yo creo que ya El gobierno Ya debe de decir Que quieren que se cierre Ayotzinapa compañeros Porque dicen ellos Que es una bomba de tiempo Pues sí Ya ya van a cumplir un mes Son esos mismos políticos Que son unos excelentes Entonces ya esto Ya es algo que ya no No lo soportamos ya La verdad ya En el acto de conducir Mi sobrino No tiene ni un vicio Eso lo quiere estudiar Y lo que le pasa 19 años tiene Apenas entraba a la normal Sí Su primer año ¿Por qué ¿Por qué quiso entrar Estudiar a la normal? ¿Qué quería hacer? Pues él quería ser maestro Por eso Y aparte pues Denunciamos Es lo único que Que él Anhelaba Ser maestro Educar a los niños Y vean lo que le pasó Una vez más El municipio de Juan Escudero Por medio de No mi hermana Está ya Destrozada Porque imagínese No vamos a permitir Que esto siga ocurriendo Compañero Héctor La desaparición Con vida De los normalistas La renuncia Del gobernador Del estado Ángel Aguirre Y cárcel Para el depuesto Alcalde de Iguala José Luis Abarca ¿Verdad? Que es prójimo Desde el pasado 30 de septiembre Es mi reporte Héctor Muy bien Javier Pues ahí está Esta parte también De la zona centro De Guerrero Esta parte De Tierra Colorada Juan R. Escudero En donde esta protesta Que se da Javier Pues habla de que Pues es materialmente En todo Guerrero Gracias Javier Buenas tardes Bueno Le quiero decir a usted Que vamos a rezar A Iguala Mi compañero Alejandro Ortiz Que está Pues obviamente En viado especial En esta ciudad Donde ha iniciado Este conflicto Ya casi un mes Efectivamente A casi un mes Imagínese Efectivamente ya Los señores de Ayotzinapa Y los de la CETEC Se han retirado Del ayuntamiento Sigue sin aparecer Ningún solo cuerpo De bomberos ahí Para tratar de apagar Pero lo más grave Al parecer ya Los propios ciudadanos De Iguala Están saqueando El ayuntamiento Alejandro Ortiz De nueva cuenta contigo Te informo De nueva cuenta Héctor Aquí desde el ayuntamiento De Iguala De la independencia Que los maestros Ya se habían retirado Una vez iniciado El incendio Así como los normalistas De la escuela Raúl Isidro Burgos Y todos quienes se manifestaron El día de hoy En la ciudad De Iguala De la independencia Aquí Donde inició El diacrucis De 43 familias De los normalistas Desaparecidos Comentarte que ya no son Los protestantes Quienes irrumpen Y saquean el ayuntamiento Son ciudadanos De esta capital Vecinos de la ciudad Quienes se encuentran Realizando Estas acciones De rapiña Literalmente Y es que ya están Realizando Ya sus acciones Han rebasado La institucionalidad Pues ya han comenzado A romper vidrios También ellos Para sacar objetos Como ventiladores Computadoras CPUs Discos duros Y todo Mueble que encuentran A su paso Al interior del ayuntamiento Esto como te repito Sin que hasta el momento Se haya dado La oportuna Participación De efectivos De la policía Estatal Federal De la gendarmería Ni siquiera protección Civil Ha llegado A realizar las acciones Para dispersar El humo Que se sigue Generando por el incendio Al interior Del ayuntamiento De Iguala De la independencia Héctor Comenzarte Hay un agregado Está en estos momentos Un conato De que los estudiantes Se habrían De dirigir En este instante A la casa Del exalcalde José Luis Abarca Desconocen todavía Las acciones Que se van a realizar En el domicilio Del exedil Sin embargo Nos trasladamos En este momento Hacia ese lugar Para dar fe De lo que está sucediendo Y si es real Que también irrumpirán En el domicilio particular Del ex presidente José Luis Abarca O ya definitivamente Se retiraron Pues hasta el momento No han dado indicios De en donde Se encuentran aún Los normalistas Junto con los padres De familia Y los miembros Del magisterio guerrerense Quienes protestaron En la ciudad De Iguala De la independencia Héctor Vamos a regresar Más adelante Para dar más detalles Con respecto A este nuevo De irrupción De irrupción Estas dos personas municipio Muy bien Vamos a regresar Más adelante contigo Alejandro Gracias de momento Buenas tardes Vamos ahora a la capital Del estado Otra de las manifestaciones Que se tienen El día de hoy Es en Chilpancingo Es la toma del edificio Del programa Prospera Esto en Chilpancingo Guerrero Como usted sabe Capital de nuestro estado Y ahí ya tengo en la línea Mi compañero Paulo César Cerros Adelante Paulo con tu información Buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Bueno pues Héctor Cuando se pensaba Que toda la movilización O la actividad De normalistas Y maestros De la CETEC Bueno se estaría Encaminada Allá en Iguala De la Independencia Bueno pues no Aquí en la capital Del estado Fueron integrantes De las nueve Normales públicas Quienes realizaron Bueno pues esta Actividad de la toma Del edificio De esta De este programa Federal Llamado Ahora Prospera En este sentido Comentar Héctor Pues Aun cuando no Pues mayor destrozo Estos estudiantes Normalistas Si realizaron Bueno pues Algunas consignas Pararon el tráfico De esta Pues de estas calles Adyacentes A la misma Y también bueno Quemaron Algunos retratos De el presidente De la república Enrique Peña Nieto En este sentido Y derivado bueno De esta toma Eso es parte De lo que el delegado De pues este programa Prospera Aquí en Guerrero Tulio Pérez Calvo Comentó Para los micrófonos De enfoque Informativo Sorpresiva Este evidentemente Como sabemos Somos un programa Del gobierno federal Que da apoyos directos A la población De más escasos recursos De este estado Y hay 452 familias Que dependen Del trabajo De esta oficina Y si la detenemos Pues todas estas familias Van a dejar de recibir Sus recursos directos Y van a tener problemas Respecto de este De los apoyos Que les damos en becas A los muchachos Etcétera Pues ojalá que no sea Más que simbólico Y que las cosas Continúen trabajando Normalmente Hoy dejamos el edificio Libre Para que los trabajadores Pudieran acudir A sus hogares Y nosotros estamos Desde aquí Solicitando Y pidiendo A los compañeros Que dirigen Este movimiento social Que logren Sus objetivos Pero con respeto A las instituciones Y con respeto Sobre todo A programas Como este Que son de apoyo Directo Y bueno Y es que el temor Héctor Es que pues Este edificio O estas oficinas Pues tuvieran Los mismos efectos Que se ocasionaron Allá en Palacio de Gobierno Y en el Ayuntamiento De Chilpancingo Tal es el caso Como lo que está sucediendo En este momento Allá en el Ayuntamiento De Iguala de la Independencia Pero que fue lo que comentaron Bueno Pues estos jóvenes Normalistas Y el por qué Precisamente De esta actividad En estas oficinas Gubernamentales Federales Eso es parte De lo que uno De estos estudiantes De las normales Públicas de Guerrero Comentó para Enfoque informativo Decimos Que al menos Es una de las formas De cómo han Asesinado Desaparecido A todos los compañeros Que se encargan De levantar la voz Ante esta situación Crean programas Programas Para Con la intención De ayudar A todos los estudiantes Pero Realmente Funcionan Asesinando A nuestros compañeros Todo este programa Es una farsa De ese medio Capital Que utilizan Para tratar De dar una imagen A la población Entonces vamos a Seguir exigiendo Justicia Y la aparición De los 43 compañeros Desaparecidos Porque hasta la fecha Sabemos muy bien Que es una de las formas De cómo hoy en día Se nos viene Afectando a la población Y si no nos Mantenemos Organizados Y si no nos Mantenemos En esa unidad Así Claramente Los gobiernos Aliados Con los narcotráficos Están haciendo Lo que están haciendo Asesinando A nuestros compañeros Y desapareciendo Bueno pues ahí está La postura De estos jóvenes Normalistas Hector Y señalan Que van a continuar Con esta toma De edificios Tanto municipales Estatales Y federales Para presionar Y sean presentados Con vida Bueno pues Esos 43 estudiantes Normalistas Así que esta jornada Concluyó Continuaron en este edificio Por algunos minutos más Y al término del mismo Bueno regresaron A este campamento Que está instalado En la explanada Del Zócalo De Chilpancingo Ese es el reporte Que tenemos Héctor Les vamos más adelante Con detalles De lo que acontece En el estado de Guerrero Gracias de momento Mi compañero Pablo César Cerros Bueno mire Le decía yo Que ayer Independientemente De que bloquearon La carretera Chilpancingo Chilapa A la altura de Tisla Por estas manifestaciones Que se vienen dando De estos jóvenes Desaparecidos De Yopcinapa Pues también También quemaron Las instalaciones Del PRD estatal Estas que se encuentran En Chilpancingo Vamos con mi compañero Juan José Romero Quien le tiene a usted Toda esta historia Juan José Muy buenas tardes Que tal Héctor Auditorio De Enfoque Informativo Muy buenas tardes Comentarte que El día de ayer Por tarde Maestros de la Coordinadora Estatal De Trabajadores De la Educación Irrumpieron en las oficinas De el comité directivo Del PRD Ubicadas Sobre la avenida Alemán A unas cuadras Y Zócalo Y Zócalo De Chilpancingo En donde Pues prácticamente Destruyeron Todo De acuerdo con Pues algunos integrantes Del comité directivo Pues consideran Que las pérdidas Pues son totales Después de este Incidente Escuchemos A Virginia Trejo Trujillo Secretaria de Finanzas Del PRD Estatal Puede que Todo está destruido El equipo de cómputo Se quemaron Chequeras Dinero en efectivo Como me decían Y me preguntaban El día de ayer No manejamos efectivo Se fue puro En documentos Pero si todo Está roto Está destruido Más o menos Un cálculo De los daños Que tengan Aproximado Pues fíjate Que la vez pasada Que tú sabes Que también nos tocó Jugar con este Asunto Este Fueron más de 3 millones Ahorita Yo creo que es un poquito más Porque ahorita Si no dejaron Absolutamente nada O sea no hay nada Todo está inservible Todo está inservible Todos los recopiladores De la comprobación Lo van a ver ustedes Este mañana Porque mañana Hoy no nos dan Oportunidad de entrar Dejaron selladas Este las entradas Pero el día de mañana Si ustedes gustan Les permitimos Para que ustedes observen Porque no hemos movido Absolutamente nada Ahí viene el sector Como ya escuchamos Las oficinas del PRD Pues este día Amanecieron Pues cerradas Y selladas Por la Fiscalía General del Estado Para pues continuar Con las diligencias Y las investigaciones Correspondientes Comentarte también Que pues durante Esta erupción Violenta Uno de los investigadores De este comité Directivo estatal Del PRD Que no es militante Y no forma parte Del partido como tal Pues también resultó Afectado Se trata del contador Jaime Sánchez Quien pues Su unidad motriz Resultó severamente Dañada Y considera que Fue pérdida Y pues ahora No sabes Si le va a reponer Pues ahora Su unidad Escuchemos Pues voy a levantar Una anuncia Para que quede Que consten Los hechos Y pues contra Quien resulte Responsable No conozco A nadie De los que De los que Participaron ¿Venían Encapuchados En los autos? La mayoría Venían Encapuchados Ya traían Pañuelos Y este Y traían Este Venían con palos Y otros Utensilios O sea Nada más Para dejar Constancia Va a presentar La denuncia Si El vehículo Es de su propiedad El vehículo Es de mi propiedad ¿Cuánto calcula Los daños? Pérdida total Del vehículo Creo que es Pérdida total Está dañado Por dentro Y toda Toda la carrocería Pues Yo creo que Si va a ser Pérdida total Pues ahí Tiene sector Parte de esta Situción Que se vive O se vivió ayer En Chilpancingo Y que se Sigue De nueva Aquí las Investigaciones Con respecto A esta Instrucción Violenta Que tuvieron Ayer Los maestros De la Coordinadora Estatal De Trabajadores De la Educación En las Oficinas Del Comité Estatal Del PR Héctor Es el reporte Que tenemos Regresamos Más adelante Con más información Muy buenas tardes Gracias De momento Mi compañero Juan José Romero Bueno Le platico A usted Para ponerlo Al tanto Hace apenas Unos Minutos Dio una Conferencia De prensa Pues a nivel Nacional El procurador Burillo El procurador General De la República Dando Pues hasta Cierto punto Un poco El historial El historial De cómo va De lo que se ha Hecho Desde el momento En que Ellos toman El control De estas Investigaciones Los relatos Que se dan Es de los detenidos Las declaraciones Quienes mandan A quienes Entregan Que policías En fin Usted va a escuchar La verdad Que casi no Nada nuevo Es una realidad Quizás ahora Da La característica De algunos De estos Guerreros Unidos Así se llama Esta Esta mafia O vaya usted A saber Cómo se llaman Entre ellos Que Les fueron Entregados Por parte De los policías De esta Comunidad Iguala Y de Y de Parece que es Cocula No recuerdo Cuál es Les entregan A estas personas Y bueno Pues ahí está Además de que Al parecer También Pues están Esperando El peritaje De los restos Que encontraron La primera fosa De si son O no son Por parte De los argentinos Vamos A parte De esta conferencia Insisto Dada por Murillo Karan Procurador General de la República Su grupo Se divide Y se creen Varios bandos Entre ellos El de Guerreros Unidos Estos dos grupos Estos grupos No son dos Son cuatro Han venido Disputándose Áreas de influencia Principalmente En el estado De Guerrero El grupo Principal De Controversia Con este Es el de Los Rojos El 18 De octubre De 2014 La agencia De investigación Criminal De la procuraduría Capturó A Citrona Casabubias Salgada El líder Del grupo Criminal Guerreros Guerreros Unidos Quien ha aportado Información En torno A los hechos Acontecidos En igual El 26 De septiembre A partir De esta detención Y después De sus declaraciones Se ha alegrado Establecer Una línea De investigación Que yo comparto Con ustedes Si recuerdan En un principio Teníamos varias líneas De investigación Y teníamos una línea De investigación El grupo Delincuencial Autodenominado Guerreros Unidos Había tejido Una red De complicidad En varias alcantías Y sobre todo Con personal De seguridad Municipal En el caso Concreto De igual A esta Complicidad Abarcaba Desde autoridades Municipales Hasta la policía Local Con Guerreros Unidos Este grupo Delictivo De acuerdo Con las declaraciones De los detenidos Y del propio Líder del grupo Recibía Del presidente Municipal De dos A tres millones De pesos De manera Regular Mensual Bipensual Semanal De los cuales Cuando menos Seiscientos mil Según declaran Los propios Operadores Financieros Eran destinados Al control De la policía Local Además De que el grupo Delincuencial Decidía los nuevos Ingresos de los Integrantes Como policías Municipales Este líder Del grupo Delictivo Guerreros Unidos Señaló A la señora María de los Ángeles Pineda Villa Exposa Del exalcalde De iguala Como la principal Operadora De actividades Delictivas Desde la presidencia Municipal Desde luego En cumplicidad Con su esposo El señor José Luis Abarca Y el secretario De seguridad Felipe Flores Velázquez También Como se ha informado La señora La señora Pineda Es pariente En grado Directo De dos Operadores Financieros Del grupo Que dirigía Arturo Beltrán Leyva Como antecedente Directo Es importante Señalar Que en julio De 2013 La alcaldía De Iguala Ya con José Luis Abarca Como presidente Municipal Fue agredida En un conflicto Entre personas Afines Al alcalde Y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata De acuerdo Con los antecedentes Y las declaraciones De integrantes Del ayuntamiento En este incidente De hace más de un año Participaron estudiantes De la normal rural Raúl Isidro Burgos De Ayotzinapa De Réa Entrando a los hechos Acontecidos El 26 de septiembre En Iguala Podemos referir Que alrededor De las 18 horas Estudiantes De la normal rural Raúl Isidro Burgos Abordan En Ayotzinapa Dos camiones Estrella de oro Con destino a Iguala Que arriban a Iguala Alrededor de las 21 horas Los estudiantes Toman dos unidades Adicionales Esta vez De la empresa Costa Online Hubo resistencia De chofer De una tercera unidad De esta misma empresa Al cual Lesionaron En ese momento Los estudiantes Descontaban Con los dos camiones Obtenidos en Chilpancingo Y a los otros dos Obtenidos en Iguala En adición A las lesiones Reportadas Al conductor Del camión De pasajeros Algunos relatan Otro incidente En frente De un lavado De autos También En la ciudad De Iguala Donde resultó Herida Una Dependiente Esta línea De investigación Esta sublime De investigación Sigue abierta Según testimonios Los halcones Informantes Del grupo delictivo Guerreros Unidos Y elementos De la policía De Iguala Reportan Al centro De control De Iguala El arribo De estudiantes De Ayotzinapa Y de algunas Otras personas Esto Fue declarado Por el funcionario Local David Hernández Cruz Adquirido Al área De protección Civil Seguridad Pública De Iguala Quien estaba A cargo Del centro De control De la policía De Iguala Este funcionario Local Inicia El levantamiento De los reportes El envío De las comunidades De las comunicaciones A las unidades De la policía De Iguala Bueno pues ahí tiene usted Parte de esta conferencia Dada apenas hace unos minutos Por parte de Murillo Karan Procurador General de la República En donde le insisto Pues va dando a entender Pues la verdad es que no mucho Nada nuevo Es la realidad Pero bueno Vamos a ir ahora A nuestro enlace Tengo en la línea Con mi compañero Randy Swastegui Quien nos platica De un tema Que quiero que analicemos Juntos los ciudadanos De Acapulco Por favor escuchemos Randy Swastegui Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Al auditorio Para platicarle que El presidente municipal De Acapulco Luis Walton Aburto Asegura que la delincuencia En el puerto No es tan como En los municipios Donde tomó el control La gendarmería Por indicaciones Del presidente De la República Enrique Peña Nieto El edil Del palacio municipal También se atrevió A declarar Él se atrevía a declarar Que en Acapulco Estamos más o menos Estamos bien Dice Esas son las palabras De aliento Que expresó Luis Walton Aburto Escuchemos Bueno yo espero Que no No es así Nosotros si tenemos Problemas No podemos Apartarnos de la realidad Pero en Acapulco Estamos más o menos ¿Le han dado un diagnóstico De cómo está Acapulco? No pero yo sé Cómo se encuentra Acapulco Y se lo puedo decir Con toda seguridad ¿Cómo se encuentra Acapulco? Bueno nosotros estamos Estamos bien Estamos bien No les puedo decir Que estamos excelente Estamos bien Pero si necesitamos Más policías En específico De la delincuencia organizada ¿Cuál es la evaluación Que tiene Acapulco? No no Acapulco No se puede comparar Con los otros municipios Del norte Podríamos decir Definitivamente que no Walton Aburto Volvió a señalar La necesidad De que llegue La gendarmería Al puerto de Acapulco La pregunta es Si Acapulco está Más o menos ¿Para qué queremos La gendarmería En la ciudad? Sí lo tenemos Hemos hecho el planteamiento La hemos pedido Nosotros estamos En espera Que llegue La visita De los policeros Para cuando Bueno No te sé decir exactamente Pero si están programados Que ya vengan La federación Tomó el control De 12 municipios Acapulco ¿Es alguno De los próximos? Bueno Yo desconozco Pero si hemos planteado Un planteado Que nos manden La gendarmería Que depende De la policía O policía federal Necesitamos el apoyo Pero sería Una situación diferente A la que están viviendo Estos dos municipios Bueno yo creo que sí Totalmente de acuerdo Y en relación A las diversas obras Que se realizan En el puerto De Acapulco Y que están provocando Un tremendo caos Vial en toda la ciudad El presidente municipal Pidió a la población Esperar por lo menos Un mes más Escuchemos Bueno sí La verdad Las cosas Miren yo aquí Le pido a la ciudadanía De que bueno Que se espere un mes Más o menos Este Hay obras Muy importantes En la escénica Hay obras En las luces cortines Tenemos este Por donde quiera Tenemos obras Pero yo espero Que en un mes Ya sea toda la vialidad Más o menos Bien Es el reporte Que tenemos Este día Es el reporte Más o menos Híjole Randy Swastegui De verdad Que tristeza Que pena Que vergüenza Escuchar a este señor Que cobra como alcalde Que luchó tanto Para llegar a ser alcalde Y al escucharlo Con estas fantasiosas Aseveraciones Que se atreve A dar A los medios De comunicación Pues No andamos Cerrados En enfoque Informativo Y estoy seguro Que la ciudadanía Lo percibe igual Cuando decimos Y afirmamos Él está gobernando Waltonlandia No está gobernando Acapulco Randy La realidad Es que si no puede Ni siquiera Con el tráfico ¿Cómo podemos Esperar los ciudadanos? ¿Cómo podemos Esperar más o menos Los ciudadanos Que pueda con la seguridad? Él mismo Se contradice Tú tienes toda la razón En puntualizar Y al decir El señor dice Que estamos más o menos Que más bien Estamos bien Según él Mi pregunta Si estamos bien Entonces ¿Por qué Siempre carga tanta seguridad? O sea Hasta donde yo tengo entendido Un líder Un gobernante Sea presidente de la república Sea gobernador O sea presidente municipal Como para que anda tan cuidado Si anda con la tranquilidad De gobernar bien su municipio O la tranquilidad De gobernar bien su estado O la tranquilidad De gobernar un país Desde ahí Estamos entendiendo De que cuando dice Bueno pues si He pedido y he solicitado Que venga la gendarmería Si estamos bien Señor Walton Pues desde luego Que no necesitamos A la gendarmería A lo mejor La necesita usted Para que lo cuiden a usted Pero aquí en Acapulco No estamos bien Que alguien le explique Que alguien despierte A este bello durmiente Y le explique Que su sueño Su sueño Su sueño de gobernar Acapulco Se fue al traste Y lo más grave Es que nos llevó Entre las patas Lamentablemente A todos los acapulqueños Acapulco merece respeto Y cuando escucho Este tipo de aseveraciones De alguien Que cobra Como presidente municipal Híjole De verdad Que tristeza Que pena Que vergüenza Ya para que le cuento Mi querido Randy Simple y sencillamente Decirle Pues ya no más Faltó que dijera Pero le vamos a decir Al gobernador Que por favor Le suplico No se vaya No se le vaya a ocurrir O no lo vayan A dejar ir Porque entonces A quien va a recurrir Ahora el señor Walton Esa es la pregunta En fin Gracias Randy Buenas tardes Pues ahí tiene usted No la pregunta Cuando escucho Este tipo de aseveraciones Usted cuando votó Votó por un gobierno Bien O por un gobierno Más o menos Ahí se la dejo De tarea Con la respuesta Que da El señor que gobierna Insisto No a Acapulco Gobierna Waltonlandia Vamos un corte Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx La entrevista de hoy Señoras y señores Amigos del auditorio Bueno Independientemente De lo que pase En Hualtonlandia A nosotros Los que vivimos En Acapulco Y que somos Obviamente Los ciudadanos Responsables Que sabemos Perfectamente Que no podemos Vivir de mentiras Y mucho menos De sueños Pues está aquí Con nosotros Y valoro mucho Que venga a este estudio Al regidor Al regidor del PRD A José Guadalupe Perea Quien nos va a platicar Pues de la realidad De la realidad Que pasa al interior De este ayuntamiento Que encabeza El señor Luis Walton Y que pues obviamente Hoy a los acapulqueños Nos trae de cabeza Esa es una realidad Regidor Regidor José Guadalupe Bienvenido Enfoque Informativo ¿Cómo estás? Héctor Primero darte las gracias Por la oportunidad Que me das De estar aquí contigo Y de que Tus radioescuchas Estén también Este Escuchando Lo que vamos a platicar El día de hoy Pues bien Bien bendito sea Dios Y este a la orden Para alguna cosa En particular Que quieras Que comentemos Bueno En días pasados Yo escuchaba Que valientemente Tú dabas a conocer El que se habían Desviado ciertos recursos Vía desde luego Este famoso evento Que tuvo el presidente Para dar su informe Un informe En donde a todas luces Fue de acarreados Y platicamos inclusive Con los ciudadanos Que les faltan el respeto Por la pobreza que existe Les dan una lanita Sus tortas En fin Todo esto Y lo más grave Es de donde salió Todo este dinero Independientemente De todo eso Pues este Más bien Que le puedes informar A la ciudadanía Acerca de cómo Se están transparentando Ese tipo de gastos O estos recursos Que debieran ser Precisamente Para los que menos Tienen en el municipio De Acapulco Que pues Híjole son Cada día más y más José Guadalupe Si mira En ese momento Se hizo el comentario Y que bueno Que me das la oportunidad De poderlo Comentar de manera Más amplia Y de manera más clara Y yo lo comentaba Como lo veo Como lo siento Y como lo compruebo Es un recurso Que la verdad En este momento Yo no sé dónde esté Estamos hablando De 13 millones de pesos Un recurso Que se etiquetó Para un programa De abasto Que el cabildo De Acapulco Tuvo a bien Autorizar Y que Pues todo el mundo Entiende y sabe De los que somos Parte del ayuntamiento Que es un programa Muy noble Que le va a ayudar A la gente Pero ahorita ya tenemos Dos problemas Primero es el asunto De que se le está Negando la ayuda A la gente Y segundo es el asunto De saber qué pasó Con ese dinero Porque cualquier Recurso que se aprueba Para un objetivo Específico Si no se aplica ahí Se le llama Desvío de recursos Por supuesto Ese es el tema Entonces La respuesta Que se ha dado Respecto a ese asunto Simple y sencillamente Ha sido Pues si se ha ocupado En otro lado Y digo O sea se desvió Este recurso De manera confesa Se dice ¿Qué te dice todo eso? O sea pues si El recurso está Pero lo hemos ocupado Para otras cosas Lo que me dice Es que hay opacidad Digo Héctor Digo Hay que decirlo De manera muy clara Pues no se tiene Realmente información De lo que está ocurriendo Yo he estado insistiendo En la parte De que podamos Antes de que Algún recurso se ocupe Antes de que se destine Para otro tipo de cosas Para las que no fueron autorizadas Que se le Pida el consentimiento Y la aprobación Al cabildo Pero desgraciadamente No ha habido Esa responsabilidad Es una irresponsabilidad En la que se cae Porque No se puede mandar Solo Este El presidente municipal El presidente municipal Es ejecutor De los acuerdos Del cabildo El El que manda Es el cabildo Y el que ejecuta Los acuerdos Es el presidente municipal Pero desgraciadamente Se ha mal entendido Se ha manejado esto De manera completamente Diferente Contra la ley Y es algo que tenemos Que decirlo Porque yo no quiero Que el día de mañana Pues vayamos a ser Corresponsables De cosas que estamos viendo Que se están haciendo mal Ahora Entonces Estamos ante Una tesitura De la ciudadanía De decidir Por la cantidad de spots Que están bombardeando En las diferentes Radiodifusoras Donde supuestamente Diagnóstico Que lo que me dice Que lo que me dice a mí Es bueno Yo pido información De repente Y es información Que no se me da Te voy a citar un ejemplo Tuvimos una Una reunión En el Hotel Elcano Que luego se usa Pues para dar uniones Que Que digo Si no hay dinero Pues para qué vamos a pagar Este En un hotel Si no hay dinero Para qué lo hacemos allá Y resulta que yo pedí Este Que se me hiciera Que se me diera la información De las obras Que se habían ejecutado Donde se habían realizado Los montos Que se habían destinado Las licitaciones Correspondientes Las empresas Todo Estamos hablando Hace como dos meses Y me dijeron Que al otro día Se me iba a entregar La información Y es la hora Pues que no la tengo ¿Quién te dijo eso? Eso me lo dijo El secretario De obras públicas Pero obviamente Debo decirlo Porque también Hay que comentarlo Delante Del presidente Municipal Porque era una sesión De cabildo Una sesión De cabildo Que era Me parece Que para el tema De lo del mando único Algo así Que se vio en el hotel El Cano Que se vio en el hotel El Cano Y con esto Lo que te quiero decir Es que bueno Se dice Si te lo voy a proporcionar Pero pues a la hora De la hora no Otro ejemplo Segundo Si me lo permite No adelante Por favor adelante Si me lo permite Estuvimos una sesión De cabildo Apenas hace unos días Y entonces yo estaba diciendo Que no la lleváramos a cabo Porque no se convocó Como lo marca pues la ley Y estoy insistiendo En ese tema Y se nos quiere hacer creer A la ciudadanía Y algunos regidores Que se llevó a cabo eso Pero pues a nosotros No nos pueden decir eso Porque son los primeros Que están obligados Que están obligados a convocarnos Claro A los regidores A los regidores Claro Somos parte del cabildo Y no se puede llevar a cabo Con uno solo de nosotros Que no esté enterado Y entonces estoy pidiendo La información De que me digan Que me muestren La correspondiente convocatoria Que tiene que haber ido firmada Por el 50% más uno De los regidores Y se me dice Que si se tiene Pero nunca se me enseña Que se me va a hacer llegar Y es la hora Que todavía no se me hace llegar Porque es obvio Que dicha convocatoria No se hizo Y que dicha sesión De cabildo Es completamente nula ¿Y a qué nos va a llevar eso Héctor? Nos va a llevar A que cualquier ciudadano Se pueda amparar Y que eche para atrás El cobro Que le quiera hacer El ayuntamiento Y eso le va a causar Un gran perjuicio A las arcas municipales Yo concluyo Que es una gran irresponsabilidad Porque no se está Haciendo las cosas De tal manera Que podamos tener certidumbre Ni siquiera financiar Ese es uno de los temas ¿No? ¿Qué va a pasar El día de mañana Que lo hagan? Pues los ingresos Que vamos a tener Pues no vamos a poder Contar con ellos Ahora ¿Para qué es poner de esa forma Lo que son los ingresos Del municipio de Acapulco? Pero además Además aquí el asunto Es que la gente Tiene que ser escuchada La gente tiene que decir A ver ¿Me vas a cobrar esto? Pues permíteme opinar Porque tú me vas a cobrar Tienen que utilizar Su derecho de audiencia Que no se les ha dado De manera directa O a través de De mi persona O de otros regidores Porque somos representantes De ellos Somos representantes De la gente Y para eso La gente nos puso ahí Si no se nos da esa oportunidad Pues resulta Que va a pasar Lo que te estoy diciendo Problemas financieros Y además recursos De la gente Y además a la gente No se le escucha Mire La verdad Yo he escuchado Las voces Y de hecho Se han sentado conmigo Lo tengo que decir Y por respeto A la secretaria Que guardamos Como siempre Muchos funcionarios De este actual ayuntamiento Donde nos dicen La forma en como Se está trabajando Con Luis Walton Luis Walton Sigue pensando Que Acapulco Es una gasolinera Así lo ve Y a los empleados A los cuales Obviamente No les paga Vamos a los despachadores Pues así ve al pueblo Así ve a la gente Así ve a los trabajadores Es triste pensar Que obviamente A los ciudadanos No se han escuchado Pero es todavía más triste Que a una autoridad Que trabaja dentro Del ayuntamiento Y en tu caso Que eres autoridad Como regidor Pues tampoco te hagan caso Entonces ¿Ante qué estamos parados José Guadalupe? Sí, la primera pregunta Es bueno Si no me hacen caso a mí Este Que soy autoridad Que soy parte De ese órgano colegiado Pues a la gente Desgraciadamente La conclusión Es la que tú estás Dando Pues a la gente menos Entonces Lo que le queda a la gente Pues es aguantarse O tratar de ir a Ahí Exigirle Al presidente municipal A los secretarios Que les hagan caso Porque también Luego Hay temas Que de repente Ni se quieren comentar Porque pareciera Que es un asunto Ya partidista Pero es recurrente La forma Como lo manifiesta La gente Que visita las colonias Y te dicen Es que yo no soy Del partido Del presidente Y por eso Pues no me quieren ayudar Y por eso No me hacen caso Ventanillas cerradas Que se supone Que están Para cuestiones De ayuda Para con la gente En las diferentes secretarías Que se nos dice A nosotros Que están cerradas Pero que nosotros Sabemos muy claramente Que las tienen abiertas Pero solamente Para un club Un club Celecto Pues de amigos O de gentes Que les quieren ayudar Que tristeza Que pena Finalmente José Guadalupe Perea Y que dicen Los demás regidores O sea Cuál es la opinión O sea No entiendo esta parte Y lo digo Porque históricamente Históricamente Nosotros Los ciudadanos Percibimos Que pues Como en el congreso Con su billetito Se quedan callados Que pasa Con los demás Regidores Yo en un primer momento Siento que Lo que ocurrió Es una falta Quizá de conocimiento Político Lo que significa Ser regidor Claro Pero al fin y al cabo Eso No sé Dos, tres meses Lo tienes que superar En una segunda etapa Yo quiero pensar De buena fe En una segunda etapa Pues es darle La confianza Pues a la administración A quien está ejecutando Los acuerdos de cabildo Para que pueda gobernar Pero vas contando etapas Vas contando etapas Y se te acaban Por más que quieras Ser bien pensado Y por más que pienses De buena fe Estás ya viendo cosas Que por donde quiera Que las observes Pues son irregulares Y en el caso de ellos Pues yo esperaría Ya una reacción Más allá de cualquier Esta ideología de partido Claro Porque al final gobiernan Para toda una ciudad De Acapulco Sin importar Son del PRD Del partido que sean Desde luego Desde luego Y bueno Te voy a comentar Que de repente No tenemos presente Las consecuencias Que podamos tener El día de mañana A ver lo que pasó Con el asunto De aprobar Los cambios De uso de suelo Para los humedales Para que se pudiera Construir en aquella Parte de Acapulco A los años Se vienen los problemas Y esa parte Siento que de repente Que la obvian Siento que de repente Como que no la tienen presente Y ahí En esa parte Debemos entender Que los regidores Somos corresponsables Del buen O del mal gobierno Que este Que representen En el actuar De cada una De las secretarías Y del propio presidente Municipal Vas a seguir Exigiendo El que te comprueben El que obviamente Yo espero que así sea Y lo digo Con mucha franqueza ¿Qué fin tuvieron Estos 13 millones? Sí, mira Voy a seguir haciéndolo Voy a seguir haciéndolo Y no tan solo en eso Me parece que estoy obligado Que estoy obligado Este Al menos a decirlo Con toda responsabilidad No se trata De un asunto De querer Este Afectar a nadie Simplemente se trata De que quiero Que la gente sepa Lo que está ocurriendo En el ayuntamiento Y en algunos En algunos casos Podrá ser responsabilidad De los secretarios De los directores Del presidente municipal Y de quien sea Pues tendremos que decir Porque Me sentiría mal En este momento Después de que le hemos dado Dos años de confianza Al presidente municipal De no decirlo De no decirlo Y yo reitero nuevamente Que para eso La gente Nos dio la confianza De estar ahí Y yo lo que estoy Pretendiendo Es corresponderle a la gente Y decírselos Pues te felicito Te felicito De verdad Ojalá Y al final Sigas así La política Desde luego Es circunstancial Eso me queda claro Pero lo que los ciudadanos De Guerrero Y muy en especial Los de Acapulco Porque es donde más Hay población Queremos Es gente que con hechos Nos vamos con trabajo Nos demuestren Y no con spots O no con mentiras O comprando medios Creo que lo importante Aquí es precisamente eso El valor de detener Y hablar como hablas José Guay Lupe Los micrófonos están abiertos Para como tú gustes Muchas gracias Héctor Te agradezco mucho Y te lo valoro Muy bien No te vayas Vamos rápidamente a escuchar Al sintonizar a mi compañero Nacho Hernández Nos tiene la historia de hoy Adelante Nacho Don Héctor Buenas tardes Auditorio Buenas tardes Pues hoy hubo una conferencia De prensa Del movimiento de policías De aquí de Acapulco Que anunciaron Que en el proceso De mando único El alcalde Luis Walton Aburto Le está mintiendo A la federación Y al gobierno del estado Jesús Antonio Lemus Beltrán Asesor jurídico De los oficiales Inconformes Expresó su preocupación Por un escenario De violencia En este conflicto Estamos muy preocupados Porque El presidente municipal Ha mencionado Que ya A mil ochocientos elementos De la policía Preventiva Ya los evaluaron Lo cual es falso Solamente han ido Un total De unos Ochocientos Novecientos policías A evaluarse Y cual quiere decir Que está mintiéndole Está mintiéndole A la federación El presidente municipal De Acapulco Ha estado mintiendo El alcalde Entonces Totalmente Ha estado mintiendo Y nosotros Se le hemos insistido A través del Secretario general De gobierno A través del señor Ernesto Aguirre Lo hemos estado Mencionando De que el señor Está mintiéndole Al tanto Al señor gobernador Como a la federación Totalmente Nosotros consideramos Que el El presidente municipal Está apostando A utilizar Primero ahorita La violencia La moral Y después Yo creo que La violencia Física Pues bien Fue la historia De hoy Una mancha Más al tigre El alcalde Miente En el proceso De mando único Don Héctor Buenas tardes Gracias Gracias a mi compañero Nacho Hernández Bueno por el tiempo Simple y sencillamente No me resta más Que decirle a usted Gracias por habernos Acompañado Desde luego Ya en media semana Miércoles Miércoles 22 de octubre Vámonos a la capital Del estado Chilpancingo Mañana de nueva cuenta Lo invito a que muy temprano Adquiera su ejemplar De enfoque informativo Guerrero Diario El periódico Que aquí en Guerrero Si, si está haciendo historia Gracias Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Grupo Najera Presentó Enfoque informativo Enfoque informativo